Con su pistola afajada el viejo la navegaba y así pleito no encontraba Se movía por las montañas una vez muy sigilosa pues sabía lo que le entraba Se movía por las montañas una vez muy sigilosa pues sabía lo que le entraba Era de alto respeto a aquel hombre de sombrero y de imponente mirada Viejo naqui seguimos pendientes extraña a su gente como se vino a marchar A que fecha esa de septiembre me echó como duele Es tan dura el aceptar el águila ya no está Ahí le va con mucho cariño para la familia Martínez Entonces me agüiste con Papancho y puro Miguel Arallano Y aquí seguimos y así suenan los guerres viejos Para soltar un buen gallo y para bailar un caballo el solito se pintaba Pues cuando uno sale salió se aventa como los gallos hasta que la raya acaba A que buenas borracheras se aventaba a que el hombre de la vida disfrutaba Pues en rato se acaba por eso hay que vivirla sin que te importe nada Como lo echan de menos sus hijos hijos de tigre pintito águilas parecerá Un suspiro y de rato los miro voy agarrando camino Ya no puedo regresar como los voy a extrañar Música Música Música